Hola mis amigos del canal, una vez más, nosotros haciendo otro aporte, aprendiendo juntos, haciendo un aporte a lo que tiene que ver con toda la parte eléctrica, electrónica, todo lo que sea electrodoméstico, línea blanca, nosotros seguimos trabajando desde aquí. Y aprendiendo y enseñando también a la gente que está por ahí queriendo aprender de esto, bueno esto le va a ayudar un poco para que puedan desenvolverse y no hacer macanas como hay muchos que lo hacen. Bueno, de qué vamos a hablar hoy, hoy vamos a hablar de este mecanismo, este es un termofusible, ya hemos hablado en vídeos anteriores, si ustedes ven nuestro canal, hemos hablado de este mecanismo que se llama termofusible. El termofusible, cuál es la función del termofusible? La función del termofusible es para que no se recaliente, para que no se recaliente si se excede la temperatura antes de que se queme otro componente, como en este caso se derrita la resistencia o la entrada de la resistencia, directamente queda fuera de servicio de esto. Esto está fabricado bajo un criterio que se llama obsolescencia programada, o sea que tiene un periodo de duración. Ahora bien, qué debemos hacer en este caso? Vamos a medir o con una pinza voltiamperométrica, o con una pinza voltiamperométrica en la escala, ahí se ve en la escala de ohm, en la escala de ohm, medimos continuidad o bien lo vamos a hacer. Nosotros utilizamos la vieja escuela también, que es un método bastante práctico, que es el tema de la luz. Esto, como podrán apreciar, es un foco en serie. Entonces, qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir medir desde la entrada, porque la corriente viene hasta el termostato. Esta es la línea. Recuerden que según los colores, acá debería entrar el neutro y la línea pasa por esto, viene al termostato y del termostato tiene que salir para llegar a la resistencia, para que caliente. Por eso es que esta plancha no está calentando. Ahora bien, vamos a medir con nuestro foco en serie, para saber si el termostato está funcionando o no. Y acá vemos que pasa continuidad. Desde la entrada a la salida hay continuidad. Ahora lo que deberíamos mirar es, esto es la entrada del termofusible, ¿no? Ahora vamos a ver desde la entrada de la línea a la salida del termofusible y como podrán apreciar, no hay ninguna respuesta, o sea, no hay tensión, no hay corriente en la salida del termofusible, por lo cual esto nos indicaría que estaría quemado o cortocircuitado el termofusible. Bien, lo vamos a hacer también, este, para que la gente que nos sigue vea un poquito cómo funciona esto, lo que pasa que estoy solo, ¿eh? Bueno, ahí vemos. Bueno, vamos a probar con la pinza emperométrica desde un tramo. De un tramo hay continuidad, no sé si se escucha. Bueno, y a la salida no existe ninguna continuidad, por lo cual estamos 100% seguros de que el termofusible es el problema de esta plancha, por lo cual nos vamos a disponer a cambiar, a reemplazar el termofusible por uno de similar característica, ¿eh? Este, para que la plancha funcione correctamente y de esta manera nosotros vamos a estar bordando culminado una reparación exitosa en cuanto a lo que es una plancha, este, de uso domiciliario, de uso familiar. Así que bueno, amigos del canal, le agradecemos por su atención, les invitamos a que si les gustó nuestro video, nos regalen un like, el dedito para arriba, suscríbase, compartan, y como vienen haciendo nuestros amigos también, este, nosotros, háganos sus consultas, sus dudas, nosotros a medida de que tengamos el tiempo vamos a ir respondiendo y aclarando un poco sus dudas. Muchísimas gracias, les invitamos a que den la tecla del capacitor, se suscriban a nuestro canal, y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.